Viene desde la periferia de la ciudad a compartir lo que extrae la tierra que comenzó a recuperar hace poco más de dos años. Cuando empezó el COVID, mi familia, tanto yo, estuvimos en un centro de aislamiento. Ahí es donde pude valorar y reafirmar más todo el esfuerzo que está haciendo el país. Y nada, salí con más fuerza para buscar soluciones y a la vez contribuir. También adentro la Casa de Niños sin Amparo Filial y así en distintos lugares. Pulpas de níspero y guayaba, jugo de limón, hortalizas y vegetales frescos cultivados y procesados en una mini industria que por inventiva propia creó en su finca La Isabela y que amplía con un proyecto de desarrollo local encadenado a la empresa estatal Amaral. Gracias por ver el video.